De todo eso, por favor, recuerde que esta mañana se inauguró formalmente la tienda virtual Sin Censura, la tienda virtual Sin Censura, así que por favor lo invitamos, lo invitamos a que recorra la tienda, que nos vea, que nos visite, ya sabe, este shop sin censura, sincensuratv.com, así que ahí nos va a encontrar, ahí va a encontrar todo lo que tenemos, todo lo que estamos ofertando, así que por favor, por favor, síganos, ya sabe, la inauguración fue, esta mañana, la inauguración formal de la gran tienda Sin Censura, en línea, así, pero mire, antes de que vayamos a nuestra...